Bueno, ahora solo veré y contemplaré la vida de mis aldeanos, mientras creo muchos más. ¿Qué? ¿Soy japonés? Ah, eres japonés, what the fuck. Men, mi otaku interior tiene que salir hasta en los juegos. Voy a atacar con anime, no voy a atacar con armas, voy a atacar con anime. Soy japonés, voy a atacar con anime. No sé qué voy a hacer. ¿Kirito-kun? Voy a mandar a Kirito-kun. Voy a mandar a Kirito-kun y a sus demás, a todos mis... Tú no creas milicia, tú no creas Kirito-kun. Yo creo Kirito-kun. ¿Dónde está mi señor? ¿Dónde está el botón donde veo a los aldeanos que no hacen nada? ¿Qué haces? Este brother no hace nada. ¿Para qué existe? ¿Cuál es tu razón de ser si no estás haciendo nada? Oye, mira, acá hay una calavera. ¿Qué significa? Matar a tu nida. Vaya, vaya, vaya. Que como son japoneses, ellos explotan, ¿entiendes? Tienen la técnica del kamikaze. Entonces cuando le doy a este botón, explotan y ganan automáticamente. Sí, no te voy a atacar porque te amo. Pero tú que viste, muere contra un aldeanos mío. Si encuentro Piscote, te aviso por ahí. ¡Oh, shit! ¡Piscote ya me ha encontrado! ¡No se ha dado cuenta! ¡No se ha dado cuenta! ¡Oh, shit! Este día creo que te voy a matar a este primer. ¡No, espérate! ¡Acá está Piscote! ¡Acá está Piscote! ¡Sí, ganan a Piscote! ¡Sí, ganan a Piscote! Ese personaje no puede llegar acá. ¡Dios mío, atrápenlo! ¡Atrápenlo! Y así es como Gappa dispersió tiempo. Este día sí, Gappa. ¿Por qué? ¿Qué te he hecho? Te voy a destruir. ¿Es porque uso bots? Yo sabía que usaba bots. Pero mi puntaje lo hice todo. Mira, escúchame. No creas en el puntaje. Es como creer en el señor del clima. Te vas a decir que va a llover. Salas con Paraguas como idiota, pero en realidad no va a llover. Simplemente porque... ¡No! ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Muere. Aléjate. ¡Victoria! ¡No! ¡Pacho! No importa. Podemos multiplicarnos. ¡Oh, lol! ¡Fuck! No había pensado en eso. Pancho, ¿por qué eres así? Ya me veo, Pancho. Pancho, solo tengo una casita. Un burro. Y mi ciudad principal. O sea, ¿qué más quieres de mí? ¿Por qué eres un burro? Sí, men. No sientas pena por el burro que lo puedes asesinar. ¿Qué clase de humano eres? Puedes matar a todos mis aldeanos, pero el burro... No, yo, 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 yo ya sé qué voy a hacer. Pancho, no me hagas suicidar a todas mis unidades, porque no voy a dejar que me mates tú. Ya, está bien, está bien. Si veo que estoy perdiendo, literalmente me suicido. Está bien, vamos a entrar a piscote. ¿Cómo amenazar con Gappa? ¿Cómo Gappa te amenaza? Se amenaza el mismo. Se amenaza el mismo. Pancho, mataron a mi tropa. Piscote se está muriendo de risa. Piscote me pasa en todo. Oye, esta cosa debería atacar, ¿por qué no ataca? El centro urbano tienes que tener al leano centro. Ah. Ahí está. Defendamos nuestro pueblo. Seamos uno. Somos japoneses. Hi. Eh. Hitler-kun. It's been a long way. Oh, shit. No. Antes de llegar a piscote estoy peleando contra lobos. No, los lobos son una pez. Bien, ¿por qué? No llegué ni siquiera a donde es piscote y acabo de desperdiciar una idea matando el lobo si me bajó toda la vida. Ah, te bajó una milicia. Casi me mató una milicia. No, ahí cae otro lobo. No, no. Por iré. Piscote, perdóname. Nuestra batalla nunca va a poder ser. Ah, sobreviví. ¿Por qué tantos lobos? Dios mío. Ya está aquí mi equipo de Weabooze. ¡Oh, tiene lanceros! Nuestro, nuestro, nuestro tema. Siempre vírgenes. No, 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 no. ¡Fuck! Es que te dije que iba a atacar a... ¿Has visto, has visto esa película de los cinco run-ins? Los cuatro, bueno, lo mismo es. Tengo acá mi equipo. Solo que los cinco se llaman Pedro. ¡No! ¿Dónde me estás atacando? ¡Oh, shit! ¡Vamos, Pedro! ¡Ataquen! ¡Ataquen, Pedro! ¡Oh, shit! ¡Pedros! ¡También te defiendes, wey! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Tengo que matar a Piscote! ¡No! ¡No, Pedro, corre! ¡Tengo que matar a Piscote! ¡Uhh! Podemos tener un segundo de silencio por el primer Pedro que falleció. Mis unidades ya no quieren atacar. Los has dejado mal psicológicamente. ¿Qué te pasa? ¿Dejarías que uno de los perros te acompañe en esta gloriosa batalla? No, porque lo mataría. No me daría cuenta que lo estoy matando. Es que este Pedro está entrenado para en cualquier segundo explotar. Ah, a ver. Creo que he entendido el punto. Ahí voy. Te voy a ayudar con la aventura. ¡Oh, shit! ¡Pedros se ha encontrado con lobos! ¿Por qué Tobis? ¡Pedros siempre se encuentra con lobos! Mientras sus batallas son contra ustedes mismos, la mía es contra lobos. ¡Pancho! ¡Oh, shit! ¡Que he encontrado! ¡Pancho! ¡SNAKE! Te digo que no puedo controlarlo, se lo juro. Pedro. Ahora solo son los tres mosqueteros. Ahí voy. ¡Oh, he encontrado a sus aldeanos! ¡He encontrado a sus aldeanos! ¡Es hora de matarlos a todos! ¿De quién? ¡De Pisconte! ¡Es hora de vengarme! ¡Déjame matar a uno! ¿Por qué no muere? ¡Es inmortal! ¡Es inmortal! ¡Es inmortal! ¡Oh, sí! ¡Es venganza completa! ¡Corre! ¡Corre, Pedro! ¡Corre y no mires atrás! ¡Corre, Pedro! ¡Corre! ¡Corre! ¡Refúgiate con Pancho! ¡Refúgiate con Pancho! ¡Corre, Pedro! ¡Corre! ¡No! ¡Pancho, no quiero morir! ¡Pedro es nuestro preparado para esto! ¡Oh, Dios mío! ¡Sólo no quiero hacer una cosa! ¡Adiós, budó, cruel! ¡Adiós! ¡Ah! ¡No se muere! ¿Tú sobreviviste? ¡No! ¡Pedro aplicó Harakiri! ¡Hala, verga! ¡Este Pancho! ¡Voy a... ¡Oh, shit! ¡No! ¡Qué ali a mí! ¡Pancho! ¡Voy a tener que abandonar mi puesto! ¡Y voy a dejar un aldeano cerca tuyo! ¡No! ¡Corre Aldeano! ¡Nunca se darán cuenta que estás por aquí! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Oh, shit! ¿Qué quiere hacer Pizzconte? Pancho, ya literalmente Pizzconte destruyó mi aldea ¿Aldea? ¡Porque está peleando mi aldea! ¡Pancho! ¡Salvame! ¿Qué pasó? ¡No! Pancho, me estoy laggeando brutalmente Sí, sí Me di cuenta No, es Pizzconte, es Pizzconte Todo está detenido El de rojo ¿Te parece que hay una monedita roja al costado? ¿Es que tú puedes detener el tiempo? Sí Ya le gané a... ¡Le gané a Pizzconte! Ya le gané a Pizzconte Ah, bueno No le gané a Pizzconte, pero Según eso estoy más arriba de Pizzconte Y eso significa que soy el ganador